Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Greta, pues es la primera vez que te pases por este canal y en el día de hoy vamos a hacer algo diferente, pero antes de comentarte qué es lo que haremos te voy a pedir que te suscribas en el botoncito rojo, activas tu campanita de notificaciones y por qué no y empieces dándole like a este video porque creo que se va a poner, bueno, la verdad es algo que llevo dándole tiempo, vueltas en mi cabeza es una inspiración tomada de otro canal de YouTube, esto no fue algo que se me ocurrió a mí sino que un canal que yo sigo hace este tipo de videos, pero más enfocado a las cosas comerciales y como ya saben chicas, por acá somos de marcas, vendemos marcas de catálogo y dije, ¿por qué no? Vamos a hacer esa versión, pero con personajes de las marcas de catálogo o quizás historias de vida que realmente a mí me inspiran y me llaman y el día de hoy, mientras me maquillo, les voy a hablar acerca de Verónica Cato que es una reconocida perfumista oriental que está a cargo de las creaciones y desarrollo de los perfumes de natura es nuestra nariz propia dentro de la compañía y que además ha trabajado con los mejores perfumistas de Nueva York y de Francia así que nada chicas, si les interesa, siguen viendo Pues vamos a ver cómo sale esto, porque la verdad creo que es un poco complicado estarme maquillando mientras que intento recordar toda la historia de Verónica Cato últimamente yo he estado bastante curiosa en cuanto a lo que es la perfumería sus ingredientes, cómo dar mejor estilo para que duren esos perfumes que ya saben que vendo y Verónica Cato es alguien muy distintivo dentro de la compañía de natura lleva más de 25 años como proveedora de natura y creo que más de una década trabajando ya como perfumista exclusiva dentro de la compañía por supuesto que sí, ella se ha asociado con grandes perfumistas también para la creación de muchas fragancias que nosotros conocemos como el Crisca, el Amo, los Lunas y la verdad es que tiene fragancias que a mí en lo personal me gustan mucho disfruto un montón, son aromas que me enamoran y como ella dice, son aromas que crea intentando establecer relaciones de conexión entre las personas porque piensa que los perfumes pueden hacer que las personas seamos o nos sintamos como realmente querramos ser así que todo ese proceso de creación está enfocado precisamente en esa idea que tiene Verónica Cato por más que estuve buscando chicas, no encontré el año de nacimiento de Verónica Cato creo que es uno de los mejores secretos guardados o quizás yo no busqué demasiado bien me acerqué a varias entrevistas que se le hicieron a esas biografías que encontramos pero para mí es un total enigma saber la edad de Verónica Cato sin embargo sí encontré información sobre su infancia ella es de un pueblito llamado Batos es un pueblito de granjas que se dedica a la cría de gallinas principalmente en el interior de San Pablo, ahí ella se crió con su mamá aunque tiene ascendencia asiática sus abuelos vienen, sobre todo los maternos sí supe que vienen de Kioto que es una ciudad de Japón sin embargo cuando se crea una nueva como comunidad, como pueblito en Brasil su abuelo materno que era profesor de primaria decide mudarse ahí y sus abuelos paternos no tuvieron como una historia tan bonita nos cuenta ella de que se separaron y que la mamá de sus abuelos los llevó a los dos hermanos a un internado y más adelante este abuelo se convierte en ajimentor y se va a Brasil a hacer divisiones de haciendas o ya estaba en Brasil pero se dedica a esto así fue como se conocieron sus padres y nace Verónica Kato en cuanto a los aromas de su infancia porque es algo muy peculiar yo siempre pensé que había estado rodeada de muchos aromas o que quizás su familia utilizaba muchas especies o mucha perfumería y por eso se había inclinado hacia eso nos cuenta de que no, que el olor de su infancia voy a estar utilizando esta paleta de Natura Una para ella era horrible porque precisamente sentía mucho el olor de las granjas, las gallinas y esas cosas sin embargo su mamá donde vivían en Batos tenía un gran jardín le gustaba coleccionar lo que son flores principalmente dahlias y gardenias creo recordar que menciona Verónica y a ella le encantaba disfrutar de estos aromas le gustaba acercarte siempre a las flores de hecho ella comenta que las rosas es el ingrediente que más llama su atención durante los procesos creativos de estas fragancias y es esta pasión por las flores que obtuvo a través de su mamá que la llevó a este camino de la perfumería donde podía jugar con muchísimos aromas crear nuevas fragancias que las reconectaran con las personas con el mundo y es una visión que tiene Verónica Cato como les digo ella cree que una fragancia te puede dar el poder una fragancia nos puede empoderar a ser lo que realmente somos también le gustaba mucho o le gusta mucho lo que es degustar la comida dice que en cierto punto la perfumería se parece un poco a la cocina porque puede jugar con muchos ingredientes y crear nuevos platillos y disfrutar no solo del sabor sino también de los aromas y eso es algo que ella asocia un tanto a la perfumería así que decidió estudiar perfumería estuve leyendo de que hay como alrededor de 300 no recuerdo si esa es la cifra exacta pero que en realidad hay muy pocos perfumistas en todo el mundo precisamente porque es una carrera muy cara se gasta mucho en ingredientes, en tiras olfativas en cosas que los ayudan como a crear olfatos y además es una carrera bastante larga para llegar a tener el expertise que se necesita para ser un perfumista otro hobby que tenía era coleccionar plantas leí en una declaración que hace en El Espectador que con 15 años tenía más de 100 plantas diversos tipos de plantas que le gustaba disfrutar de cuidarlas, de tenerlas, de admirarlas, de sus aromas es licenciada en farmacia y bioquímica con la Universidad Estadual Paulatista estudió también paisajismo aunque dice que disfruta más de lo que son las decoraciones de plantas y de flores creo que precisamente también porque va acompañado no solo de una visión colorida sino también de estos aromas que como sabemos despiertan emociones y sentimientos en Verónica Cato y es como su principal motor ella dice que sus perfumes son sus hijos de hecho la perfumista no tiene hijos pero si podemos encontrar en la página de Fragántica que tiene 284 notas asociadas a Natura creaciones de perfumes para Natura y una paraésica también estuve viendo que había creado una fragancia paraésica así que ella dice que esos son sus hijos y que los quiere como si los hubiera tenido yo porque son sus creaciones aunque muchas de estas creaciones la ha acompañado otro colaborador estudia también Kanji o Kanji no sé cómo se pronuncia que es el arte de la letra japonesa Ikebana es otra disciplina que estudió y que le llama mucho la atención es algo que disfruta hacer y que a lo largo de los años ha ido perfeccionando inició como asistente del maestro francés Jean Luc a finales de los años 80 comienza este camino sobre la perfumería y después de estudiar 3 años en San Pablo otros 3 en Inglaterra porque Verónica Cato ha estado en las mejores escuelas de mejor reconocimiento en cuanto a la perfumería se fue otros 3 años a Inglaterra y Francia para aprender a hacer lo que son conexiones básicas en cuanto a los ingredientes ahí luego de este tiempo pues ya sabía lo que era realizar perfumaciones en componentes básicos como jabones detergentes y estas cositas que son como el primer paso para los perfumistas de hecho también vi que hay creo que más astronautas que perfumistas en el mundo algo así estuve leyendo y eso me llamó muchísimo la atención y es precisamente porque es una carrera bastante cara de bastante tiempo requiere mucha dedicación por parte de los estudiantes y Verónica Cato siempre sobresalía en sus estudios en su constancia en su amor por aprender por crear nuevas fragancias antes de trabajar para Natura trabajaba para una empresa americana que se llamaba Flores y Fragancias algo así donde dio ya como sus pasos más sólidos luego de esto entra a Natura como la nariz exclusiva la nariz propia de la compañía y es algo que le ha abierto muchísimos puestas y le ha hecho ponerse en la mira de varias personas o más bien del mundo porque esta brasileña con ascendencia japonesa como les digo ha llegado bastante lejos y le ha dado como un reconocimiento a la marca a través de todas estas creaciones que tenemos actualmente en catálogo y que también han salido porque ya saben que en Natura como que la perfumería no es constante va variando y trabajó también en la empresa alemana Dravoco que hoy es conocida como Sunrise es una de las casas de Fragancias creo que menciona que existen seis y ella estuvo trabajando justamente en dos de estas seis casas más importantes de perfumería también entre su currículum me encontré que había estudiado en varias casas o en varias escuelas más bien de perfumería en Inglaterra en Francia que son como de las más reconocidas a nivel mundial por la calidad y la preparación en estas escuelas pues Verónica Gato fue estudiante en estas casas estuvo en una alemana en una en Inglaterra y en una casa francesa también una escuela francesa y en cuanto a la perfumería fina se especializó en Nueva York es decir que le costó unos 10 años tener su título en perfumería la verdad es que es bastante complicado hablar mientras me hago un delineado por eso a lo mejor van a ver algunos cortes por acá nos dice también que ama los perfumes de Sofía Grossman la llama Tresor París y estas fragancias que principalmente están inspiradas en rosas es uno de los ingredientes que más disfruta ella como ya les comenté en cuanto a la creación voy a usar la base Nueva HD Fluida de Natura la tengo en este paquete y roche porque ya les he dicho que yo reutilizo mis empaques y más ahora que Natura nos da la posibilidad de tener estos repuestos me parece magnífico poder reutilizar mis empaques huele como a rosas huele muy rica esta fragancia que en la creación de sus fragancias ella se inspira en el día a día en lo natural en lo que puede despertar un aroma en esa posición que nos puede poner ante el mundo y ante nuestras relaciones ciertos tipos de fragancias trabaja con aceites esenciales que provienen de la diversidad brasileña pero también de América Latina ya sabemos que Natura consta de 22 aceites esenciales algunos son propios de la región de Brasil pero otros vienen de Argentina uno de los ingredientes que más le gusta es la pri prioca por la peculiaridad de esta fragancia de este ingrediente cuyo aroma viene de la raíz es como una especie de enjambrado de cabellos es negra un color café profundo pero que desprende un aroma muy peculiar del cual Verónica disfruta muchísimo en sus creaciones su desafío principal en la creación de una fragancia es encontrar algo nuevo que guste pero que además sorprenda al consumidor y que la ayude a transformar vidas este asesorio invisible ella tiene la fe de que cambia vidas porque nos ayuda a levantar autoestima a sentirnos diferentes a empoderarnos hasta cierto punto el hecho de sentirnos sensuales o quizás femeninas o atrevidas como una fragancia así que su premisa es básicamente esto que sus creaciones sean aceptadas por sus consumidores y que provoquen en ellos esa sensación que buscaba ella durante su creación una paleta olfativa nos comenta Verónica que tarda alrededor de tres años en crearse así que no es que esté sacando perfumes así de un rato para otro sino que crea como una paleta olfativa que le tarda un proceso de depuración de selección bastante tardado y ya de ahí empieza a crear lo que son las fragancias principalmente trabaja con caminos olfativos florales que nos hacen sentir empoderadas femeninas dedicadas románticas trabaja también con caminos frutales que nos despiertan alegría felicidad y con ingredientes frescos o marinos para darnos esa sensación de ser atrevidas de lanzarnos a hacer cosas que quizás no hubieran pasado por nuestra mente y ella cree que a través de estos aromas puede despertar esa noción o ese sentimiento dormido que a veces tenemos y necesitamos como un empujoncito pues la fragancia nos puede dar ese poder porque creo que es un vínculo entre los seres humanos pero también es un vínculo y una conexión con nosotros mismos con nuestro yo interno que a veces se siente como medio dormido y como les digo necesitamos un empujón para algo y quizás el sentirnos guapas o sentirnos atrevidas nos pueda dar ese punch que nos falta para lograr hacer estas cosas actualmente Verónica Cato ha visitado muchísimos países es una persona que se ha dedicado a viajar y a viajar los países y conocerlos a través de su comida a través de sus olores para despertar nuevas creaciones nuevas ideas en el 2020 estuvo aquí en México y fue muy querida por todos creo que las personas que amamos la perfumería de natura estar en un evento con Verónica Cato y que nos cuente como sus mejores tips o sus consejos para perfumería es una oportunidad inigualable que nos ayuda a entender un poco más todo este proceso siempre siempre he oído de que un perfume no se vende o no se vende tan fácil si no tiene una historia detrás creo que conocer ese proceso creativo o en que está inspirado nos hace identificarnos más con la fragancia y atrevernos a amarla a usarla por ejemplo sabemos que en natura hay varias líneas tenemos el esencial que es como más conservador más femenino los lunas que abogan a la feminidad la sensualidad de la mujer los kaya que nos convierten en personas atrevidas el humor que nos ayuda a sentirnos que podemos cambiar el mundo que tomamos la vida con humor precisamente sin tomarnos como tan a pecho y ser como más buena onda diría mi querida Andy Quiroga y ahorita me tuve que salir porque justo me entró una llamada muy importante de un proyecto que estoy haciendo bueno en el que me invitaron a participar más bien y creo que me quedé comentando a las que Verónica Cato ha viajado por muchas partes del mundo en el 2020 estuvo aquí en México y fue una experiencia muy bonita yo no tuve el honor de participar pero he visto muchos videos de cuando estuvo por acá de su encuentro de sus tips de hecho da varios tips sobre perfumerías que me parecen súper interesantes déjame ver dónde está mi gel para cejas que es este de acá es uno súper económico pero que me funciona súper bien de la marca que es el Javive me lo regaló la corporación hace ya bastantito tiempo en un evento que hicimos y ella nos dice de que por ejemplo existen varios niveles de esencia en cada perfume dependiendo si son aguas si son bodies si son aguas de tocador y que la manera correcta de utilizarlo es siempre ponerlo en las zonas de pulsación que son como nuestras zonas más latentes para asegurarnos de que el perfume pues nos dure un poco más también es la la persona a la que le oí esto de perfumación en capa es decir bañarnos con el mismo aroma ponernos una crema del mismo aroma y luego utilizar la fragancia propone también algo muy interesante que es la mezcla o combinación de aromas ya saben que tenemos una línea de humor que fue prácticamente basado en esto sin embargo también le he oído decir que esto lo podemos hacer con cualquier otra fragancia podemos utilizar quizás una en la mañana otra en la tarde y ir haciendo como nuestras propias mezclas jugar siempre con los aromas por eso creo que compara mucho la perfumería con la cocina porque es esta habilidad de poder crear sabores especias aromas y ya me manché aquí abajo chicas que créanme que es complicado hablar mientras me maquillo pero no hay problema solo voy a esperar a que se seque un poco y lo voy a barrer con un pincelito y ya no va a quedar manchada lo que es mi ojera otra típica nos da también y este me pareció muy simpático porque yo recuerdo que mi mamá lo hacía y no entendía por qué y es atomizar como al aire la fragancia y colocarnos debajo ella nos dice que esto va a hacer que las partículas se acomoden por todo nuestro cuerpo en el cabello en la ropa y no solo y exclusivamente en la piel haciendo que la duración de las fragancias sea más prolongada que tengamos una mayor proyección de los aromas y haciendo un paréntesis esta máscara de Natura me encanta como se quita porque son como si tuviéramos calcetines en las cuestañitas se caen con agua tibia como una especie de tubitos sin embargo cuando lo coloco lo siento medio raro entre que me gusta o me disgusta pero la verdad es que dura perfectamente todo el día sin embargo siento que me las separa mucho y no me gusta que se vean así como patitas de araña no sé si ustedes lo puedan apreciar ahí sinceramente a mí me pareció súper sorprendente como una niña que viene de un pueblito que se dedica a la actividad de granjas se convirtiera en una gran perfumista teniendo en cuenta en lo que es el costo de esta carrera la dedicación que tuvo que ponerle incluso le preguntaron en una entrevista que es cuando tenía pensado jubilarse y nos dice que el sentido del olfato es el único que se restaura mientras dormimos que conoce perfumistas que tienen alrededor de unos 80 años y siguen trabajando con ella y haciendo excelentes creaciones así que creo que vamos a tener Verónica Cato para rato y yo encantada porque disfruto mucho de sus fragancias sobre todo lo que son los humores los lunas he aprendido también a disfrutar mucho los esencial y se me hacen súper elegantes y son fragancias que chicas realmente no le quedan a pedir absolutamente nada a estas fragancias que catalogamos como de Prestige de diseñadores super caros porque también dentro de Natura tenemos nuestra propia línea de Prestige lo cual ha hecho que nuestra marca se eleve en cuanto al rango de perfumería es como de lo más reconocido dentro de la revista y también es como la línea que ha logrado más reconocimiento es prácticamente la más sustentable la más ecológica la más vegana dentro de todos los productos que tenemos en Natura y ha llegado a crear perfumes como Ecos Alma que son perfumes que tardan muchísimo en su elaboración porque es como una especie de vino que pones añejar o de ron y sale una fragancia muy llamativa muy intensa que creo que no es para todo el mundo sin embargo está muy bien conseguida esta fragancia en cuanto a duración en cuanto al aroma y se debe prácticamente a todo este esfuerzo a toda esta educación todos estos estudios que llevó a cabo Verónica con la pasión y el amor que hace sus creaciones como les digo menciona siempre y esto lo vi una y otra vez en sus entrevistas de que son como sus propios hijos y que en cada uno hay como un proceso creativo que la apasiona y que la emociona de forma diferente no es algo que la aburra por decir de alguna forma sino que la llena de vida es su forma de explotar su creatividad y realmente chicas estoy segura de que muchas de ustedes son fanáticas de varios perfumes que encontramos dentro de Natura donde la nariz principal es Verónica Cato y para terminar voy a usar este tono que es el Ultra Tao P que es de Oriflame este no transfiere a la mascarilla la verdad es que queda muy bonito podemos encontrar muchísima información en cuanto a videos procesos creativos muy poco acerca de su infancia de su vida personal creo que se han enfocado más en destacarla por ser una mujer que ha venido construyendo su camino paso a paso y que finalmente se ha dado a conocer por precisamente su trabajo y no por disturbios dentro de su vida o por cuentos familiares o algo así me encantó sumergirme en este universo de la perfumería a través de Verónica Cato siento que hace las cosas demasiado simples no sé quizás procesos que son súper complicados los explica de una manera muy sencilla que enamoran crea una historia alrededor de cada perfume a mí eso me encanta creo que ha sido como el clip principal por el cual yo me he dedicado a comprar bastantes perfumes a lo largo de estos dos últimos años siento que cada fragancia tiene una intención tiene una historia y eso es algo característico de Verónica Cato no sé si ustedes ya conocían a este personaje pero ha sido de verdad súper sorprendente ver y sumergirme en estas cosas que yo ignoraba como completo no sabía que era una carrera tan cara y que además tardaba tanto tiempo en poderse realizar ya les digo le costó alrededor de unos 10 años poder tener este título para ser finalmente la perfumista a nivel mundial que conocemos hoy como Verónica Cato y eso ha sido todo por el video de hoy si te gustó echar el chisme mientras me maquillo contarte alguna historia déjame aquí debajito en los comentarios de que otra persona quieres que hablemos no importa si no es de las marcas que manejamos esta serie creo que la voy a llamar historias de éxito me gustaría que ustedes conozcan historias de personas que como nosotros han trabajado durísimo por un futuro y se han posicionado entre los mejores o los más reconocidos para que vean chicas que cada una de nosotras tiene esperanza tiene el mismo camino que cualquiera de ellos no son personas especiales sino personas que se dedicaron a compasión con esfuerzo y con trabajo labrar su camino creo que cada una de nosotras puede hacer exactamente eso por eso me llamó la atención este tipo de plática mientras me maquillo para que veamos otra cara no solo nos quedemos con esa idea de que ah es la perfumista o ah si quizás gana mucho dinero sino toda esta historia que hay detrás el camino que tuvo que recorrer que estoy segura que cada una de nosotras tiene un camino similar quizás algunos ya lo alcanzaron otras vamos a medio tropiezo pero todo se trata chicas de esfuerzo de constancia de pasión de hacer las cosas que nos gusta así que nada yo las estoy leyendo aquí debajito en los comentarios regálenme sus gorditos arriba si ya estás hasta aquí ya sabes déjame tu emoji favorito aquí debajito comparte este video en tus redes sociales favoritas y ustedes y yo nos estamos mirando en otro video chao